...cuando estás ya técnico donde tomas tu mayor peso en las decisiones y me emociona y me ilusiona, desde el torneo pasado cuando tomé la responsabilidad en el frente del equipo anterior, me di cuenta de que esta profesión tiene sus puntos altos y bajos pero la tomamos con gusto y aquí particularmente por el camino sobre todo porque mi tercera oportunidad es estar trabajando acá y a veces mucha gente se respalda en los dichos entonces vamos a confiar que la tercera sea la buena Oye Nacho, hablando de, como dijo el presidente, vas a estar por buen tiempo ¿los resultados los vamos a esperar ya a partir del partido de indios o nos vamos a tener que esperar algún tiempo? No, no podemos esperar ya porque ya van cuatro jornadas y son siete puntos lo que nos separa de los primeros lugares, del primer y segundo lugar pues el primer lugar compartido como lo quieran ver entonces tenemos que, no podemos esperar, tenemos que empezar ya a sumar y día tres a partir de este partido, esa va a ser la idea de salir el viernes contra indios y este, porque no podemos esperar más ¿Va por el triunfo? Tenemos que salir por el triunfo, así es confiamos como hubiera sido reiterativo en el plantel y creemos que el equipo necesita un triunfo para despegar y ver al equipo en todo su potencial Profe, el plantel tiene muchas tarjetas amarillas, ¿no? Lo que van las cuatro jornadas ¿Va a ser un equipo? Bueno, me imagino desde esta llegada que tiene ¿Va a disciplinado? ¿Qué ha platicado con él? Bueno, seguramente los partidos, en el trámite de los partidos, en el concurso de los partidos se han dado situaciones que es imposible de pronto dejar de lado una tarjeta amarilla no podemos coartarles de pronto que ellos puedan ser recios en su entrada a veces las apreciaciones no son las correctas en cuanto al arbitraje si tenemos que mantener la prudencia por ahí tenemos un jugador que ya tiene acumula tres entonces, pero tampoco es tan de gravedad esa situación me parece que si tuviéramos jugadores a esas alturas en cuanto a jornadas que partido tras partido hay rojas y hay rojas, podríamos culparlos pero no la veo tan preocupante esa situación creo que habría otras cosas en las que más tendríamos que recargarnos Profe, al inicio de la temporada al Mirón y a la prensa se le dijo que iba a haber continuidad aquí era la palabra clave ¿qué se le dijo a usted para que pudiera venir aquí a correr el minuto? que necesitábamos ascender que el equipo necesita ascender y eso es lo atractivo de este proyecto en su rato a veces vas a jugar bien y ganar partidos a veces vas a ser apedrado porque si es esta cantoría tendrás que poner tenoverol y correr los 90 minutos y a veces en los momentos de buen fútbol entonces el proyecto es ascender y eso es lo que me atrajo este proyecto ¿cuál es el equipo que tiene, profesor? está tres días de debutar ya en el banquillo del estadio Marte Rebómez ¿cómo veremos a Correcaminos? ¿cuál es su once pues que se está formando para obviamente debutar? sabiendo de antemano que lo tiene que conocer y a pedradas como usted está usando ese término pues también va a tener que plantar un equipo el próximo viernes ante Indios bueno, tenemos un plantel de 25 jugadores algunos jóvenes también que vienen entonces le echaremos manos de lo mejor si te digo los no, eres corresponsal de Juárez no, para nada no, aquí no hay espías ninguno de mis compañeros estamos en ese análisis no vamos a hacer una bañada radicalmente en lo que se ha venido haciendo podemos partir de la base de la misma formación con nuestra línea de presas atrás y a los nombres los iremos adecuando de acuerdo a lo que ya tenemos en el conocimiento y a lo que vimos hoy y mañana en un rato que hagamos ¿confían los jóvenes, profe? hablando muy sencillamente tenemos que confiar porque también ellos nos tienen que dar un aporte importante de cara a los minutos de menores porque faltan muchos, ¿no? apenas Correcaminos tiene 32 puntos sí, sabemos, son dos urgencias ganar el viernes y empezar a sumar ¿se irá respetando la capitanía de Diego Encina? porque habría que cambiar no, digo, no vamos a hacer cambios radicales van a ser de a poquito y creo que en esa parte Diego es un jugador que tiene una jerarquía para poder sustentar ese gafete a nuestro parecer no creo que tengamos que tampoco cambiar en esa parte Nacho, ¿tú sentir en cuanto a las cualidades futbolísticas de José Luis en Parquita López? si te hablo en lo que conozco de él en lo personal que fue lo que nos aportó en el torneo anterior en el torneo anterior fue invaluable su participación de hecho su aporte fue fundamental en algunos partidos donde nos dio puntos lo desgastamos mucho porque hizo una labor de mucho sacrificio porque tenía que llegar a hacer un trabajo ofensivo y aportar también a la ofensiva entonces vamos a seguir confiando en que pueda hacerlo y si no también tenemos ahí otros jugadores en el caso de el muchacho Tomás Domínguez que también hacía un trabajo muy parecido en Durango cuando fue dirigido con Pablo Luna también de salir de la contención se agregaba entonces tiene unas características parecidas y José Luis podemos aprovecharlo ya que conoce bien el funcionamiento de esa posición que podemos utilizar